Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola a todos, estoy bien que les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Hoy vamos a traer un video bastante, pero bastante épico ya que vamos a decir los ID de los youtubers que suben Free Fire, ya muchos lo conocerán Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido Si veo que este video tiene demasiados likes, vamos a poner 600 likes, voy a hacer una segunda parte de los youtubers que ustedes me dejen acá abajo en los comentarios Así que ve dejando en los comentarios que otro youtuber o que quisiera saber de algún youtuber de estos También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes, si es que quieres participar por esos 5000 diamantes Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, compartir este video y dejarme tu like, así de sencillo podrás participar De hecho el sorteo estará publicado en lo que es mi pagina de Facebook que les recomiendo al 100% que se la vayan a checar ya que estará igualmente acá abajo en la descripcion Igualmente en sorteo, así que vamos a ver porque hay un men allá arriba, no sé por qué chengao tengo 999 de pink si no hay nadie en mi casa Y nadie está ocupando el internet, dejemos, dejemos ver, déjeme ver brother, por favor brother dime que te asomas, asomas a cabecita guarro Asomas a cabecita guarro, asomas, ey, what the fuck man, ey, 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 se panda se malocó, eh Así que yo creo que vamos a ver con el men que está allá, es que ni siquiera tengo paredes de un chaleco Lo único entre comillas bueno es el casco y nada más Vamos a ver si hay algo interesante por acá arriba, porque lo más seguro es que ya ni siquiera haya nada ¿Saben qué? Uy, bueno, tan chiquito el chalequito al uno, nada más, yo me voy a ir por este men, eh Yo me voy a ir por este men, dirás, ¿estás loco? Lo más seguro es que muera, pero siempre existe esta probabilidad de que no nos pase nada, Kevin Así que déjame ver si lo escucho ¿Y el men? ¿Se fue? Esta fama, el men se fue, el men se fue, se me tuvo miedo, eh Eh, chaleco al dos, vamos a agarrarnos el chaleco Y yo creo que así nos vamos, ya tenemos chaleco al dos ¡Hey! Apúntele bien Casi te mató ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se quedó un tiro el guarro! ¡Que se quedó un tiro el guarro! ¡Ah, no pasa nada! Vamos a pasar con lo que son estos IDs para que los guachen y ahí ustedes digan si los agregan o no ¡Hey, crook! ¿No estás suscrito? ¿Qué esperas para suscribirte y activar todas las notificaciones? Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5 mil diamantes Si es que quieres participar con esos 5 mil diamantes Lo único que tienes que hacer es compartir este video Comentar algo positivo y dejarme tu like Así de sencillo podrás participar También recuerda seguirme en mi Instagram y Facebook que estará acá abajo en la descripción Ahora sí, sigue viendo este video Así que vamos a pasar por el primer YouTuber En este caso vamos a irnos a añadir Y el primer ID que les voy a pasar es de el tío HGames Muchos los conocerán y muchos no Pero bueno, vamos a pasarles lo que es su ID para que lo chequen El video original donde saqué estos ID están acá abajo en la descripción Para que los vayan a checar y vayan a darle un buen like al video Así que pueden ver que este es el de HGames La verdad pues es un poquillo complicado ahí que los agreguemos Porque su servicio de amigos debe estar llena A ver, le damos, ya puede ver Lista del jugador llena Así que pues ahí está lo que es su ID Así que cuando lo quieran agregar ahí Inténtenle un charro de besos para que pues a ver si en algún momento Tienen un poco de suerte Tenemos un poco de suerte Y lo podemos agregar El siguiente YouTuber va a ser BoomSniper Díganme quien no conoce a este YouTuber Si no es de los más grandes Es de los mínimo top 3 por ahí Así que le daremos en OK Y pueden ver que aquí está su perfil Así que igualmente va a ser un poquillo complicado Que le podemos agregar Pero pueden ver que está en esos momentos en Diamante 2 Ya está cerca del heroico Y pues la verdad no está nada más su perfil Veremos si ahí está La lista de jugadores está llena Todos los jugadores que vamos a agregar están llenas Pero bueno, los ID los pueden encontrar acá abajo en la descripción Para que no tengan ningún problema Solo los copian o ahí está Para que los chequen y pues sea un poquillo más sencillo Que lo puedan agregar al Free Fire El siguiente YouTuber va a ser Arturo Este vato igual yo creo que es uno de los mejores Si no es de los mejores para mí Puede ser uno de los mejores Así que pueden ver que aquí está igualmente su perfil 8,691 likes 8,000 likes ¿Yo cuántos tengo? Yo nomás tengo como 100 193 Bueno, nada mal Nada mal Así que pueden ver que ahí Claramente soy la diferencia de un jugador chingón al que no, ¿verdad? Así que igualmente ahí está Vamos a ver si este vato tiene su lista disponible Y es de jugador llena Pero bueno, bueno Vamos por el siguiente nivel de los YouTubers Así que vamos por WhatsApp El ID de WhatsApp es este Como les menciono estará acá abajo en la descripción Para que solo lo copien Y pues sea un poco más sencillo para ustedes Así que le daremos en OK Y es que de verdad me hace ilusión poder tenerlo Y es que no puedo Es que no puedo Me hace ilusión tener a WhatsApp en mi lista de amigos Imaginen que en este video me diga Oye Kevin Hay que hacer un video No, no, no Ya me ilusiono Como pueden ver que es WhatsApp Chulada de morrita, ¿eh? Así que pueden ver que Es que no sé por qué están todos Ah, bueno, este vato está en Diamante 3 Los demás estaban en Diamante 2 Muy, muy cerca de Heroico Aquí está el ID de WhatsApp Oigan, una cosa que les quería decir Es que ya abrí lo que es el clan para suscriptores Así que si te quieres unir El ID para que te puedas unir Está acá en la descripción No tiene mucho tiempo que lo abrimos Así que pueden ver que ahí está lo que es el ID del clan Y el nombre Para que la persona que se quiera unir adelante Yo te recomiendo que seas un poquillo más adelante De Platino o de Diamante Para que me se arma el chido del clan Y podamos meterlo a los eSports Y esto la verdad lleva su tiempo No es nada fácil hacer esto Pero lleva su tiempo Así que si tú eres Platino 3 Platino 4 O Diamante Eres bienvenido Así que Vamos a pasar por el último YouTuber Me hace ilusión igualmente Poder mencionar los que es este YouTuber Este como les dije al inicio de este video Si quieren un YouTuber en especial Que saquemos lo que es su ID Lo único que tienen que hacer Es dejarme su buen like Compartir este video Y pues claramente suscribirse Que no les cuesta nada Así que así de sencillo Puedes comentar lo que es el YouTuber que quieras Que saquemos su ID Para que lo traigamos en el siguiente video Y pues continuemos El siguiente YouTuber Que les vamos a presentar Este Donato Donato Es que si los demás tienen la lista de amigos llena Imagínense a este vato Que no sé Mejor no hablemos Veamos su perfil Y ufas 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 Ahí está Donato claramente No podría faltar que fuera heroico Está en heroico Así que Top Pues sí Este es el top 1 El 1 Ay no Vamos a ver si la podemos agregar Normal Normal que tengan estos vatos La lista de amigos llena Así que Aquí Les presentamos A Donato Su perfil Está Chulada 7,920 likes WTF Así que Hasta que iremos Dejando este video Espero que realmente Les haya gustado Ya les presentamos Algunos YouTubers O sus ID De los YouTubers Si no estoy mal Son como 5 YouTubers Que les presentamos En este video Como les menciono Si quieren participar Por esos 5 mil diamantes Lo único que tienes que hacer Es suscribirte De dejarme tu like Y compartir este video Claramente Si te quieres unir A nuestro clan De Kevin Train De todos puedes hacerlo La información Estará acá abajo En la descripción Para que cualquier persona Que ustedes quieran Unirse Se pueden unir Como les mencioné Y también una cosa Que les pido Es que vayan A mi página de Facebook Porque últimamente YouTube está Muy mal Y no sé Si realmente voy a seguir Aquí en YouTube Las personas Que son bienes Al canal Se han quedado Hasta estos momentos Entonces Pues te recomiendo Que vayas a seguir A mi página de Facebook Porque como les menciono No sé que vaya a pasar Estos últimos días Así que Pues me voy despidiendo De este video Espero que realmente Te haya gustado Si es que te gustó Suscríbete Déjame un like Y nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.